Me dié la vista, pago la journal y llegué. Arturo Álvarez. Álvarez. Mami Bento. Mami Bento. Estamos. Estamos live. Cante, 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 cante. Hace un par de tiempo estamos aquí. Saludos para la gente de Panamá, de Cuba, que en front estaremos para allá. Aquí le tengo a Mambo Flow, Mambo Flow. El proyecto de Mambo Flow. Ya tú sabes, ya tú sabes, toda la fanática. Quiero mucho. Enseñale a la cadena, papi. Ustedes saben, Diamante 24. Vamos a darle un sumi. Diamante, ¿tú me entiendes? Coño. Con oroquilastre 24. Ven que lo que es. Aquí no estamos relajando. Y esto ve, aquí estamos haciendo. Y esto ve, que no, que sí. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Y para la gente que decían que nosotros no tirábamos. La tiraera, Mambo Flow, explica. Ustedes saben. Ya el negro, ya el negro Flow le explicó. Ve que lo que, ya nosotros andábamos de la caoba para Villa Consuelo y para Santiago. Ve que lo que, ahora estamos en la América. Ve. Tengo como tengo yo, que no le tengo. Aquí estamos. Tengo Flow. Ya, esto fue una línea a la más. De lo que viene. Delincuente como yo, verdadero con piquete. También, si tú quieres, tú quieres. Cante, tiguerón, así que tú lo quieres. No queremos gente, no rabia dramatizada. Tú quieres el tigre a la mala, ves más. Tú quieres el tigre a la mala, ves más. Tú quieres el tigre a la mala, ves más. La sensación de Nueva York. ¿Qué ojo se vino, broco? Mírame muy mal. ¡Las, las, las, las! Eso es lo que está de moda, no me llores. Ve, ahora le hacemos lo que se le llama la línea vertical. Es instrumental. Es horizontal. Es horizontal. Para los jóvenes que están aprendiendo ahora a pelar, uno le coge así, le pasa por las máquinas y ya terminan a ese lado. Cuidado, que me están llamando. Espérate. Cuero del diablo. Oye, cuero, mira. Ahora yo sé que tiene menos la tuya. Yo me lo que quiero hacer pasar al otro. Hasta rápido. Ya te lo saben. Eso es profesional, mi pana. Es que está molal. Esa peda está ahí profesional. Tú me dices que te quiero. Tú ahora mismo estamos... ¿Cuántos años de experiencia? Experiencia. Tenemos ahora mismo, mira, yo tengo... Yo tengo 14 años de experiencia y 2 años de juventud. Ya. De amateur. Amateur. ¿Ponga eso en serio? ¿Qué es mi tía? ¿Ponga eso en serio? Ay. ¿Hello? Dime a ver, ¿qué es esto? El de... ¿Por qué te comienes? Te rapo el gato. Te lo rapo. Te rapo el gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!